Los objetos personales de Paquirri, y su ubicación en el espacio y en el tiempo se están convirtiendo en todo un expediente X del que sólo Isabel Pantoja conoce la solución. Así, mientras Francisco y Cayetano Rivera, con el apoyo de su hermano Kiko, luchan por conseguir que la tonadillera les entregue las pertenencias que el malogrado torero dejó en herencia a sus hijos, la tonadillera da la callada por respuesta. ¿Qué es la tonadillera? Estarían en el piso de una íntima amiga de la cantante en Sevilla. ¿Qué es la tonadillera? Sacando de Cantor a los objetos personales de Paquirri tras su negativa a entregárselos a sus hijos. Impasible, Fran tampoco confirma si pasará la Navidad con sus hermanos Kiko y Cayetano, escenificando así una reconciliación familiar en las fechas más entrañables del año. Gracias. 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 Gracias.